Cada mañana despierta conmigo la imagen de tu regreso Deje dos días en los que fue que todo quería Era un pretexto para amarte de nuevo Cada mañana caminar conmigo la imagen ya de momento Y que dedique palabras amargas que no se las llevo el tiempo Solo porque del silencio y todo del movimiento De no poder volver el tiempo Se quedó en tu corazón, son mil pedazos quedó No existe nada que pueda pegar uno nuevo Todo se terminó, solo quería esta canción Que ni siquiera recibe como un sueño Se quedó en tu corazón, son mil pedazos quedó No existe nada que pueda pegar uno nuevo Todo se terminó, solo quería esta canción Que ni siquiera recibe como un sueño